La forma de vivir y cantar siempre en verdad Si tu voz caeré, no podré no llenarme otra vez Porque luego de que nuestras almas podrían tanto dejar de creer Y si llegué a mi fin, intentando ser un vencedor Si tu voz caeré, no podré no llenarme otra vez Porque luego de que nuestras almas podrían tanto dejar de creer Y cuando un día se fue a salvar de ti, me da el recuerdo en tu pecho Si tu voz caeré, no podré no llenarme otra vez Porque luego de que nuestras almas podrían tanto dejar de creer Si tu voz caeré, no podré no llenarme otra vez Porque luego de que nuestras almas podrían tanto dejar de creer ¡Gracias!